El domicilio en el que vivía antes no me permitía ser autónoma. Ahora cuento con un asistente personal que me apoya en mi día a día y una vivienda adaptada a mí. Para empezar, han eliminado las barreras de acceso en la entrada. Ahora puedo abrir la puerta con una pulsera, colgante o tarjeta que me evita movimientos y esfuerzos excesivos. Los criterios de accesibilidad con los que se ha diseñado la casa me facilitan moverme sin problema. E incluso los muebles de los dormitorios están adaptados con sistemas que me permiten obtener espacios libres de obstáculos. El mobiliario de cocina ha sido diseñado de manera que dispongo de suficiente espacio para mí y además puedo acceder a mis cosas cómodamente. Y me han motorizado algunos sistemas como las persianas que ahora manejo mucho más fácilmente. También se ocupan de mi salud y cuento con unos sistemas que me ayudan a cuidarme mejor. Me puedo tomar medidas como la tensión o el peso desde mi casa y los datos llegan a través de internet a un equipo médico. Ellos los analizan y me orientan en mi estilo de vida. Incluso a partir de la valoración me han planificado unos menús semanales que puedo modificar en función de mis necesidades y mis gustos. La verdad es que me siento muy segura en mi nueva casa. Me han colocado unos sensores muy discretos en las distintas habitaciones. Sensores no invasivos, creo que les llaman. Gracias a la información que recogen, disfruto de un servicio de vigilancia para prevenir accidentes. Si detectan situaciones de riesgo, pueden generar una alarma a mis familiares y cuidadores. Estos sensores también permiten valorar si existen desviaciones en mis rutinas diarias y un profesional de la salud o mis familiares pueden interpretarlos por si hay algún problema. Y todo ello con el apoyo de mi asistente personal. De verdad que estoy encantada. Gracias a la adaptación de la vivienda, a la tecnología y a las personas que me atienden, puedo hacer mi vida y continuar viviendo en casa. El proyecto House Guy tiene como objetivo el ensayo de nuevos modelos que permitan a las personas envejecer en su propio domicilio. Para ello se han definido nuevos modelos de atención sociosanitaria, integrando diversas actuaciones, rehabilitación y adaptación de la vivienda, integración de servicios asistenciales tecnológicos, integración de servicios asistenciales no tecnológicos. Todo ello bajo la perspectiva de un modelo de atención integral a la persona. Este proyecto persigue dar respuesta a los resultados de múltiples estudios que ponen de manifiesto la voluntad de las personas mayores de continuar en sus domicilios y su entorno habitual, dando así un paso más para la definición de un nuevo modelo de atención sociosanitaria sostenible. En este proyecto de investigación, financiado por la convocatoria ETORGAI del Gobierno Vasco, ha intervenido un consorcio de empresas, universidades, centros tecnológicos y de investigación.